Vamos ya con otro de nuestros invitados. Lo comentábamos al inicio, acaba de presentar su primer disco y se trata de Pablo Sanz, que nos acompaña hoy en Eclesia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué sensaciones te da a ese primer disco que ya ves que sale al fin la luz? Nada, muchísima ilusión, mucho trabajo que hay detrás y sobre todo muchas ganas de que todo este trabajo y esfuerzo de tanta gente pues que ayude a la gente y dé muchos frutos. Un trabajo de al menos 50 personas, entre productores, artistas, músicos que han participado, ¿verdad? Al cual, entre gente que ha hecho las portadas de cada canción, productores, músicos que han participado, gente que ha colaborado con el libreto, editores, así que un buen equipo sí. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en este proyecto? Porque yo creo que hasta ahora es el más ambicioso que has hecho, ¿verdad? Sí, pues empezó hace año y medio, que fue cuando empecé a componer la mayor parte de las canciones en unos ejercicios espirituales y pues hasta el viernes 10 de marzo, que fue el día de la presentación. Diez canciones que contiene este álbum y que precisamente además recorren un poco esos ejercicios espirituales, esas enseñanzas de San Ignacio. ¿A propósito por qué lo compusiste allí o por qué era un poco lo que te iba saliendo de la oración en esos ejercicios? Tal cual, para mí la música es mi forma de poner palabras a lo que vivo y en esos ejercicios pues era mi forma de lo que había sucedido en ese rato de oración, yo lo volcaba a canción. Cuando al salir de los ejercicios vi que tenía un bloque de canciones y que podía salir un proyecto común de ahí, es cuando me lancé a la idea de decir, oye, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Seguro que desde luego está muy bien lo que hemos escuchado en el ensayo, suena desde luego fabuloso. Lo que te iba a preguntar es también, el que escucha este disco, ¿qué mensajes puede recibir? ¿Qué puede reflexionar, qué puede rezar de esas canciones? Pues la verdad que cada una abarca un punto de reflexión muy distinto, que es una del camino de los ejercicios de San Ignacio. Pero parte desde la concepción de Dios, quién es Dios para ti o qué imagen tienes tú de Dios, hasta qué propósito tienes en la vida o reflexiones sobre la muerte de Jesús. O sobre el hecho de que estás resucitado. Entonces, sí, meditaciones sobre la vida de Jesús, sobre todo, y cómo afectan a mi vida. La canción que nos vas a cantar ahora en unos minutos, en un momento, es Abrázame. ¿Qué refleja, qué recoge esta canción? Pues con esta canción nace todo y la primera parte de la canción está escrita antes de comenzar los ejercicios. La verdad que fue un año muy duro para mí, unido al estudio de las oposiciones para profesor de Educación Física, y estaba pasándolo mal. Y ahí nace esa primera estrofa de desastre y de desánimo. Y a la tarde siguiente de empezar los ejercicios, es la respuesta que yo recibo de Dios. Entonces, es una canción muy íntima, muy personal, pero que si Dios me la ha regalado, también es para compartirla con los demás. Tengo que preguntar también, Pablo, porque como dices, eres profesor de Educación Física, lo compaginas también ese trabajo con futbolista, juegas al fútbol sala en una división semiprofesional, podemos decir, también entrenas equipos, ¿cómo se puede compaginar esa vida de músico, vida también entregada al Señor, porque eres un laico consagrado, con el tema de la música? ¿Es todo compatible? ¿Se puede sacar tiempo para todo? Eso, pues justo. Lo más importante es mi vocación de laico consagrado, y que consiste en todo aquello que hago, dedicárselo a Dios. Y sí he estado jugando al fútbol sala hasta el año pasado, y en segunda B, la principal categoría. Tuve un año en Inglaterra, ahí en la primera división. Y nada, ya ahora estos últimos años de profesor de Educación Física, súper contento. Y sí, bueno, cuestión de organizarse, ver qué es lo que te pide Dios en cada momento, y tratar de dar el máximo. Pues dar el máximo también con la música, como vas a hacer ahora. Vamos a escuchar ese primer tema del disco, Abrázame. Estoy tirado, manchado de polvo, con la meta clara del camino, pero cansado. Me has dejado desnudo, desprotegido, has descubierto mi nada, mi abismo, estoy herido. Estoy tirado, porque siempre gana lo malo en mí, el orgullo me roba la esperanza, la fe, que estoy herido. Así que abrázame, no dejes que me aleje de ti, abrázame. Te amo tal cual eres, y te sueño mejor, no me importan tus caídas, lo que quiero es tu amor, tengo ser. Mira esos lirios como crecen al sol, si lo hago por ellos que no haré por vos, mi hijo amado. Déjame tus pies, que los quiero limpiar, dame tus pies, que los quiero limpiar, dame tu ceguera, que la quiero sanar, tengo ser. No te asustes de tu nada y mira la cruz, como quieres que te abrace, abrázame tú, mi hijo amado. Así que abrázame, abrázame. Con todo tu corazón, con todo tu ser, abrázame, abrázame. Pues Pablo Sanz, muchísimas gracias por ese Abrázame, el disco que ha salido este viernes a la venta y se puede seguir online, se puede adquirir online en formato digital. Le deseamos que tenga el mejor recorrido. Muchas gracias Pablo. Muchas gracias.